¿Cómo ha sido el trabajo durante tanto tiempo entre abuelas y el banco? Muy como hermanados, de otra forma no podíamos trabajar. Siempre desde el amor y siempre respetando a las personas con que trabajamos. A Alfonsín le pedimos la creación del banco de datos genéticos que funciona hasta el año 50, pero seguramente va a trascender los 50 años del año 50 porque todavía faltan como 300 jóvenes para devolverles su identidad. Y las abuelas siempre, cuando empezamos a trabajar juntas, nos dimos la mano y dijimos, hasta el final de nuestros días vamos a buscar a los chicos y devolverles su identidad. Porque a partir de eso, conoceron la libertad. Para explicarle a aquellos chicos y chicas que no conocen, el trabajo que hace abuelas es receptar sus inquietudes, sus dudas, y el Banco Nacional lo que hace es contrastar científicamente todo. Los jóvenes que tengan dudas sobre su identidad vienen acá, vienen los extraccionistas del Banco de Datos Genéticos, le hacen una pequeña toma de sangre y lo analizan y después le mandan los resultados en un sobro cerrado. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un banco en donde están representados los perfiles genéticos de todos los grupos familiares que buscan a sus nietos, digamos a los hijos de sus hijos desaparecidos. Y básicamente lo que se hace es, cada vez que una persona quiere saber si es un posible nieto de alguno de esos grupos familiares, da una muestra de su sangre, analizamos el perfil genético de esa persona y lo comparamos contra todos los grupos familiares del banco. Hay casos en los cuales las muestras pueden tomarse en el banco o hay un grupo de técnicos que hacen extracciones que vienen a distintos lugares de la Argentina, como es el caso de Córdoba, acá en la sede de Abuelas. El banco funciona desde el año 1987 por ley, desde 1984 se hicieron los primeros estudios. A partir de 1987 en adelante, el banco fue creciendo con el crecimiento de la genética forense en el mundo. Cuando empezó, la genética forense era muy incipiente y había muy pocos marcadores genéticos y muy pocas tecnologías. Las tecnologías eran manuales, digamos. A medida que fueron pasando los años con la posibilidad de extraer ADN, con las técnicas que tienen que ver con poder fotocopiar el ADN, digamos técnicas más sensibles, se fueron generando nuevos marcadores genéticos. Que bueno, de todos esos marcadores, a medida que fueron apareciendo, se fueron incorporando en el banco y fueron reforzando el valor estadístico de las pruebas. Lo que estamos haciendo en última instancia es tratar de recomponer parte de la historia y cada vez que se restituye un nieto, es como un parche de la historia que se va, no sé si sanando sería la palabra, pero que se va aclarando, que se va resolviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!